¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? A un pasito de arrancar oficialmente la última semana del mes de septiembre. Les cuento cómo se viene el tiempo para el día lunes 26. Varias provincias de la Argentina se preparan para usar la manga corta o alguna ropita un tanto más liviana durante la tarde principalmente ya que el termómetro va a empezar a subir regalando máximas superiores de hasta los 25 grados. Incluso algunas provincias del norte argentino no se van a quedar allí porque van a estar entre los 28 y 31 grados de máxima. Otra cara de la moneda para la Patagonia argentina que pareciera el invierno se ha apoderado, quiere la revancha con la probabilidad de nevadas, fuertes vientos del sector oeste, este aire polar que gana terreno y se afianza en el sur de nuestro país. Una situación completamente distinta para arrancar la semana en la provincia de Córdoba. Por el contrario, una jornada sumamente primaveral. Vemos en el mapa que las mínimas siguen siendo de un dígito en gran parte del territorio, 8 o 9 grados en el sur de nuestra provincia, en la ciudad capital, unos grados menos y nos vamos hacia el noroeste con 4 grados. Así que el abrigo sí o sí, pero en horas de la tarde el termómetro no va a ser nada, nada tímido. Entre 24 y 25 grados la máxima por la acción del viento del sector este que de momento va a estar rotando hacia el nordeste, aportándonos un poquito más de humedad en el ambiente en comparación al último fin de semana y también en combinación a los rayos solares que van a ser lo suyo. Porque si nos vamos al extremo este, San Francisco y alrededores, máximas de entre 28 a 29 grados, ahí golpeándole la puerta a los 30 grados en la tarde del lunes. Es realmente un día ideal para lavar la ropa, esa que nos ha quedado acumulada del fin de semana y por qué no tomar un poquito de vitamina D, ya que el tiempo estable gana terreno al menos en el principio de la semana. Y les recuerdo, si necesitan más información se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Yo los veo la próxima, muchísimas gracias y que comiencen de la mejor manera esta nueva semana. Gracias por ver el video. Allí estamos comenzando esta edición de lunes de Noticiero Regional Cooperativo, con lo que es esta imagen del centro de la ciudad de Morteros. Jornada con cielo casi despejado, vemos ligera nubosidad en esta imagen que nos devuelve la Cámara de Canal 50 en Colonia, 10 de julio. Nosotros para iniciar la semana informativa, con 23 grados 7 la temperatura actual, una mínima de 11 grados y previsión de buen clima más allá de la presencia nubosa en los próximos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gran abrazo, el gran saludo para todos. Gracias por dejarnos ingresar a sus hogares con las noticias. Noticias que tienen que ver con lo que pasó el fin de semana, mucha actualidad, muchas novedades. La parte policial también, como es habitual todos los lunes, el deporte, una agenda deportiva cargada de noticias. De eso va a ser parte también de lo que serán estas dos ediciones, lunes y martes de C50. Cuentes por nosotros para estar al tanto de todo lo que suceda en este día lunes, en esta hora que tenemos por delante aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Y como siempre lo hacemos, actualizándolos con noticias breves, noticias en dos minutos para comenzar Noticiero Regional Cooperativo. Noticias regionales, ya es una realidad, los bomberos de la ciudad de San Francisco ya tienen su predio para entrenamiento y recreación. Con un emotivo acto se inauguró, o reinauguró para decirlo de la mejor manera, el centro de capacitación, entrenamiento y recreación de los ex empleados del Banco de Italia, sucursal San Francisco, sobre Avenida Maipú, un espacio para el disfrute de toda la familia bomberil. Fiesta de la Primavera, Suardi vivió una especial jornada este domingo con el desarrollo de la 17ª edición de la fiesta provincial de la Primavera. El Parque Municipal Antonio Cavallo se llenó de alegría, música y color otorgando a los vecinos y vecinas que se acercaron un marco perfecto para compartir y disfrutar de una gran tarde. Actuaron Manu Córdoba, Julián Galo y Marcos Castelo Caniche. Patín Artístico, Club Barrio Bertozzi de la ciudad de Brickman vivió su encuentro número 11 de Patín Artístico y hubo reconocimientos a las profes, más de 10 clubes de la región forman parte de esta velada en la que más de 250 patinadoras y patinadores presentaron más de 40 coreografías. También en el marco de los 70 años de la institución anfitriona, se realizó un breve reconocimiento y homenaje por parte de los miembros de la Comisión Directiva. Del ámbito provincial, evaluar la educación. Escuelas de Córdoba participan este lunes de las pruebas PISA. Más de 2.000 estudiantes secundarios de diferentes puntos de la provincia serán evaluados. Para esta edición fueron seleccionados para participar 2.678 estudiantes secundarios de 84 escuelas distribuidas en varios departamentos cordobeses. Reclamo de justicia en Carlos Paz realizarán este lunes una marcha contra la impunidad. Familiares y organizaciones denunciarán dilaciones, desprotección y falta de imparcialidad en causas por delitos ocurridos en la región. Ha sido un fin de semana con mucho de información policial, con accidentes de tránsito, con hechos policiales específicamente, con también mucha cobertura de bomberos de la ciudad de Morteros. Y vamos a cronicar uno de los accidentes que ocurrió básicamente en lo que es zona rural, porque estamos hablando de una pérdida de un control de un rodado y también posterior vuelco de este vehículo que vemos en imágenes. Esto ocurrió a unos 7 kilómetros al oeste de Morteros, en zona rural, jurisdicción de Colonia Milesi. Según informaron bomberos voluntarios que han tenido muchísima actividad este fin de semana, un automovilista que se dirigía por un camino rural por causas que se investigan, perdió el control del vehículo terminando su recorrido dentro de un campo. Intervinieron dos dotaciones con nueve efectivos que procedieron a desconectar la batería del auto y a realizar la apertura de la puerta para poder liberar al conductor, a la víctima en definitiva. Posteriormente colocaron la tabla rígida para inmovilizar al paciente, para ser trasladado por el servicio de emergencias morteros hasta el hospital Sauret. En principio, según las primeras informaciones, el conductor habría sufrido lesiones de carácter reservado, pero se encontraba fuera de peligro según la información. Allí vemos esta serie de imágenes donde claramente se ven las dimensiones de este accidente vehicular. Recordemos, en zona rural, tal cual se ve en la cobertura que ha hecho Canal 50, perdió el control y tumbó su vehículo. Información policial que vamos a tener más, incluso con actividad de los bomberos. Pero vamos a repasar, como no podía ser de otra manera, el escenario del fin de semana como festejo de lo que es el inicio de la primavera. En diferentes localidades y ciudades de la región se realizaron actividades y morteros. No fue la excepción, teniendo en cuenta que el domingo la Secretaría de Cultura, junto a la Secretaría de Educación y la Dirección de Deportes, que depende obviamente de la Secretaría de Desarrollo Social, celebraron el día de la primavera y del estudiante en el lago norte de la ciudad. Y tenemos testimonios a modo de balance y también a modo de lo que viene en materia de eventos culturales recreativos. Esto está apuntado para la familia, o sea que estamos recontentos porque mirá, es un público maravilloso. Hay actividades para los niños, para los adolescentes y bueno, para el público en general, con un colorido muy importante que le dan los artesanos y emprendedores que nos están acompañando. Así que la verdad que muy lindo día estamos pasando. Bueno, o sea, haciendo un recorrido, eso veíamos, actividades para todas las edades. Por supuesto, porque bueno, si bien la gente viene a disfrutar de los artistas en el escenario, también vienen los niños, ellos también tienen que disfrutar de sus actividades y bueno, juegos deportivos para los más grandes. Así que tratamos de cubrir a todas las edades para que todos la pasen bien. Y siempre con un buen acompañamiento de la sociedad y de la región. La verdad que sí, ya creo que tanto Mortero como la región adoptó este lugar para venir a disfrutar de los domingos y de los eventos que proponemos. Y bueno, con todos los artistas locales, como verás, regionales también. Pero creo que la gente ya lo adoptó, ya lo hizo suyo al espacio. Y bueno, vienen a Mortero y la verdad que nosotros contentos de recibirlos a todos, por supuesto. Hoy sobre todo quisimos darle mucho baile para que la gente disfrute. Solamente cuarteto, cumbia, tenemos batucada, distintos ritmos que nos acompaña, que ahora va a bailar el taller de ritmos kit del Centro Cultural. Siempre tratando de cubrir todos los géneros musicales y todos los artistas, por supuesto. Todos tienen su espacio y aprovecho ahora el momento para invitarlos, para todos los artistas que van surgiendo o que tienen propuestas nuevas, que se acerquen porque al Centro Cultural, que ahí los vamos a recibir para, bueno, generar este tipo de espacios para ellos. ¿En qué eventos estás pensando para los próximos meses? Bueno, tenemos varios, como presentaciones de libros, cierre de los talleres, pero tenemos muy importante uno que es el Precosquín, el 5 y 6 de noviembre. Y bueno, les voy anticipando ya que va a ser en este escenario, vamos a cambiar la modalidad que teníamos, siempre pensando en esta convocatoria y bueno, para que también la gente pueda conocer a todos los artistas que se vienen a morteros eligiendo nuestra sede, que son realmente espectaculares, muestran un talento increíble y que vienen con el sueño de cumplir, de estar en el escenario mayor que es de Cosquín. Así que bueno, pensamos en esto para armar una feria de artesanos más grande, tener una noche de festival de Cosquín, pero acá, van a ser dos días, así que va a ser el sábado y la ronda final sería el domingo. Luciana Lizardo hablando justamente sobre el final de este contacto, acerca del Precosquín, que ya es una cita obligada para el folclore, pero también para ampliar un poco la oferta en lo que será justamente esas dos noches que programa la gente de cultura de la Municipalidad de Morteros. Se veían las imágenes, el disfrute de la gente y cómo aprovecha ese espacio público por excelencia en la ciudad de Morteros. Más de lo que dejó este festejo de la primavera en la ciudad. Gracias a Dios la gente se prendió, que es lo importante, agradecer primero que nada a Luciana Lizardo, a la gente de la Muni por tenernos otro año más en cuenta, pero que sigan así en el verano. Y bueno, agradecer a todos por compartir con nosotros esta hermosa tarde. Contanos un poco, bueno, en qué están trabajando, cuánto hace que ya también vienen tocando juntos. Nosotros con el grupo, el primero de enero del próximo año, van a ser dos años que estamos tocando. Se amó en pandemia este grupo, todo a pulmón, así que bueno, estamos tratando de generar cosas nuevas, en el cuarteto traer éxitos nuevos, éxitos viejos, y bueno, trabajar en base, nosotros, lo fuerte de nosotros es el cuarteto, hacemos cumbia, algo en lento, melódico también, pero el cuarteto como nosotros lo vivimos, porque lo tenés que vivir, igual que el que canta folclore, así que bueno, trabajando en lo que es el cuarteto, ¿no es cierto? Contanos un poco, bueno, ¿cómo te preparaste para el baile de hoy? Bueno, yo aprendí a bailar, no me acuerdo de qué edad, creo, de los cuatro años. Aprendí a bailar también, bueno, bailo también un poco rápido, las canciones rápidas y las rompo. ¿Qué canciones estuviste bailando recién? Estuve bailando por ahora la de Rosalía y también bailo, qué calor, esa. ¿Qué otro ritmo te gusta bailar? También me gustan un montón de canciones que conozco, me encantaría salir a la tele, también bailo en la comparsa. ¿También bailás en la comparsa? Sí. ¿Y te generó un poquitito de miedo algo bailar entre tanta gente o no? No, nunca tuve vergüenza. ¿Cuánto hace que vas al taller? Hace desde, creo, desde abril o de mayo, no me acuerdo. Después empecé también, bailo también con las chiquitas. ¿También? Sí. ¿Bailás solo y en conjunto? Sí. También, sí. ¿Felicitaciones? Gracias. Los churros infaltables en este tipo de eventos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, sí. Realmente muy bien, muy bien. Desde que empezamos, vinimos desde las fiestas de la Pachamama, todas las veces que vinimos acá al lago, todas las veces hemos vendido todo, 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 todo. La gente hace cola por los churros y todas las veces que vinimos, en todas las hemos quedado cortos. ¿Y a qué hora comienzan a trabajar? Porque me imagino que es el día anterior para lo que es todos los preparativos también, ¿no? Sí, sí, sí. Ya empezamos ayer. A la noche, hoy a la mañana, elaboramos todo lo que es churros, toda la masa, todos los churros, los armamos y después ya los traemos armados acá y los cocinamos y los rellenamos acá en el carrito. La idea más adelante es poder armar mejor, ya añadir otras clases de churros, expandirnos. El otro día había gente acá en el lago que me decía, ponete una franquicia. Dice que esto es muy bueno y aparte, bueno, lo que son, los churros, ¿no? Vamos a seguir con más información y será momento de la información deportiva y del básquetbol porque se iniciaron los play-offs de la Morderense de básquetbol el viernes. Si se quiere la nota de lo que fue este escenario de primeros puntos, porque 9 de Freire le ganó a San Jorge en condición de visitante. Recordemos que fue 85-79, pero también dieron sus primeros pasos. Esportivo Suardi y en el clásico tiro federal y deportivo Morteros, una gran concurrencia. Nuevamente la gente está dando el respaldo a lo que es el clásico a nivel local también, con una gran diferencia que tomó en definitiva a la gente de el partido federal. Recordemos que Esportivo ganó 95-67 centro, en lo que fue el primer punto, y tiro federal derrotó a 9 de Morteros, 95-76, más allá de lo deportivo, párrafo aparte para lo que fue también un homenaje a Mariela Lula y Mino allí en la mesa de control, escenario de, bueno, tanta, tanta actividad de Lula justamente en la mesa de control. Fue la verdad que un lindo momento. Pero uno imagina muy feliz a Agustín Buso, que fue el goleador de la noche, gran producción ofensiva de Titino Buso, que hablaba con Canal 50 y esto decía. Un partido difícil porque era un clásico, sería la tensión que hay en la cancha, hicimos una serie play-off, así que bueno, fuimos bien defensivamente y la verdad que la efectividad fue alta, así que, bueno, estamos contentos porque robamos el primer punto, pero bueno, esto no terminó todavía, falta jugar allá. Hay partidos que están más efectivos, otros no, por ahí hoy nos entraron todas, jugamos bien, jugamos, sacamos ventaja mucho en el pick and roll y bueno, tuvimos muchos puntos altos, así que bueno, se hace muy difícil defender cuando la cantidad de puntos varía en los jugadores. Tenemos unos 15 días que son muy definitivos, así que tenemos que estar concentrados y bueno, sirve que todos estemos bien para tratar de lograr en los dos frentes avanzar lo máximo que posible. Bien, hacía mención Titino Buso acerca de la agenda apretada que tienen los equipos de la Morterense porque también disputan la Liga Cordobesa, gran parte de ellos resta el primer punto play-off entre Porteña y Unión de San Guillermo que será el próximo 12 de octubre. En repaso, 95-67 la victoria de Esportivo Suardi sobre Centro Social, triunfo de tiro, 95 por 76 sobre 9 y el viernes se había ganado 9 de Freire, 85 por 79 sobre San Jorge de Brickman. Los primeros puntos play-off de la Morterense, la información deportiva en Noticiero Regional Cooperativo. Falleció a la edad de 61 años ayer 25 de septiembre a las 7.45 en Morteros, Hugo Daniel Gaitán. El sepelio se realizó hoy a la hora 9 y 30 en el cementerio Jardín del Oeste, Casa de Duelo, zona rural, Colonia Dos Hermanos. Falleció a la edad de 80 años ayer 25 de septiembre a las 14.40 en Morteros, Pedro Caballier, Obelo, Pedro Caballier. El sepelio se realizó a las 10.30 en el cementerio San Salvador, Casa de Duelo, José Soldano al 1144. Llegamos a la primera pausa en este Noticiero Regional Cooperativo. Tenemos más información en lo que nos queda prácticamente algo más de media hora por delante. Después el pase con C50 Spor en lo que será. Edición de lunes con muchísima información con el arranque del torneo campeonato en el fútbol, con el básquetbol, con las bochas, con el deporte motor. Con mucho, no se vaya, quédese, ya regresamos. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar. Aún no lo hago, es complicado, con lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste. Hubiendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Somos desarrollo cuando trabajamos. Somos crecimiento cuando nos capacitamos. Somos responsabilidad cuando nos comprometemos en cuidar el presente, pensando en el futuro. Somos como morteros. Desde hace 63 años, somos parte de tu vida. El Mundial se vive por Cop Morteros. Te regalamos una camiseta original de la selección argentina, firmada por Messi y todo el equipo. Es muy fácil. Subí a nivel 3 de la oficina virtual y resolví una consigna. Viví Cop Morteros Digital. Corralón Morteros SRL. 21 años construyendo juntos. El mayor stock para tu obra. Un gran equipo de trabajo para darte el mejor servicio. Calidad, compromiso, responsabilidad y respaldo. Acopiamos el 100% de los materiales para tu obra. Superpromos para créditos Procrear. Recibimos todos los medios de pago. Corralón Morteros SRL. Todo lo que necesitas para tu obra. La oficina Amoblamientos presenta EntresillasYMuebles.com Podés encontrar las últimas tendencias en muebles para hogar y oficina. Con un solo clic, entras, ves, elegís y compras. Y todo desde la comodidad de tu casa. Desde donde estés, entra ya a EntresillasYMuebles.com. Te vas a sorprender. EntresillasYMuebles.com. ¡Suscríbete! 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 Tintométrico Plavicon.com. Tintométrico Plavicon.com. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pensás pintar tu casa, empresa o negocio? ¡Ahora es el momento! Llegó a Morteros Fornero Pinturas ¡Animate! Tenés la mejor oportunidad con el sistema tintométrico Plavicón Con más de 2.000 colores Además disponemos de todas las herramientas eléctricas y manuales Total, la marca que revoluciona el mundo También te ofrecemos la marca Clorotec Para el mantenimiento de piletas Fornero Pinturas Morteros Proas, líderes en la región, en hormigón elaborado Brindamos hormigón para todo tipo de estructuras Pisos llaneados, pavimentos, pisos para tambos y bebederos Servicios de bomba para losas Y ahora, hormigones alivianados y hormigones autonivelantes para cimientos corridos comunes Proas, ingeniería, tecnología e innovación en hormigón elaborado Proas SRL, rapidez, economía y eficiencia Organización Conti Productores y asesores de seguros La nueva forma de asegurar lo que más querés Agente exclusivo de la Perseverancia Seguros En Morteros y la región Cobertura para autos, motos, hogar y mucho más Al mejor costo del mercado asegurador Soldano ochocientos veinticinco, casi esquina Boulevard veinticinco de mayo Teléfono tres cinco seis dos cuarenta setenta y uno cincuenta y cuatro Organización Conti Para asegurarte, es una buena idea En Coasolo, hermanos amoblamientos, vas a encontrar lo que estás buscando Somos una empresa líder en toda la región Con diseños exclusivos, modernos y de excelente calidad Brindamos asesoramiento personalizado e instalación Cuando tengas que elegir muebles para tu casa Tenés en quien confiar Showroom en Boulevard Evaperon, quinientos setenta y siete Morteros, Whatsapp, tres cinco seis dos, cincuenta y uno treinta noventa y tres Coasolo, hermanos amoblamientos Muebles de marca registrada Un día te decidís por tu casa propia Vas a Horizonte Ingresás solo con tu DNI Aportás lo que podés hasta adjudicar Adjudicas, la construimos, te vas a vivir Feliz de tener la casa La cancelás ya viviendo Complicaciones económicas constatables Horizonte te apoya con su flexibilidad Viene el asfalto, cordón cuneta, plaza en tu barrio Y a su tiempo la escritura Empezá el camino hacia tu casa propia Con Horizonte, llegás o llegás A continuación cuando verse un poco es de salto en tu barrio Un día te decidís por tu casa yearly Nuevo bloque de Noticiero Regional Cooperativo con la actual 24 grados 3. La humedad del 30%. Cotización del dólar en una nueva semana informativa. El oficial 144 con 06 para la compra, 152 con 45 para la venta. El solidario 249 con 56 para la venta. El blue 283 pesos para la compra, 287 para la venta. Los primeros sorteos del día en la nacional a la cabeza en 9.725. Quiñela de la provincia de Buenos Aires 0.479. Quiñela de Córdoba primer sorteo del día 4.749. La farmacia de turno en la ciudad de Mortero. Farmacia San Roque en Avenida Libertador 244. El teléfono de contacto 402145. Seguimos con las noticias, con las informaciones. Vamos a hablar acerca de este hecho particular. Porque una avioneta tuvo que aterrizar de emergencia en lo que es zona de Mar Chiquita. Una zona, se quiere, complicada. En cuanto a las comunicaciones, de difícil manera de acceder a la misma. Tiendo en cuenta la baja señal. Viajaban unas 6 personas, entre ellas 3 niños. La aeronave aparentemente tuvo una falla y debió aterrizar allí en ese sector. Vamos a ampliar la información con lo que nos brindaron desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Mortero. En 19.30 aproximadamente empezamos a tener comunicación de Córdoba. Lo que nos estaba alertando sobre un aterrizaje de emergencia de un avión en la costa de la laguna Mar Chiquita. El avión, bueno, tenía comunicación con Córdoba. Así que, bueno, ahí después le pasaron las coordenadas de donde se encontraba situada el avión. Así que, bueno, ahí enseguida se monta un operativo en el cuartel. Y, bueno, se organiza para ahí hacer el rescate de la tripulación, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese operativo? Pudimos más o menos hacer un estudio ahí del terreno, más de todo por el monte, ¿viste? Entonces ahí, bueno, encontramos una parte donde estaba bastante, no tan tupido. Así que, bueno, entramos ahí por un campo hasta llegar en contra del monte. Y, bueno, de ahí por suerte pudimos llegar bien hasta en contra de la costa, ¿no es cierto? ¿En dónde estaba ubicada esta avioneta precisamente? ¿En qué sector? Y casi, que te diría, allá donde está el límite de las tres provincias, Santa Fe, Santiago y Córdoba. ¿Con qué situación se encontraron y cómo estaban obviamente los tripulantes también? Bueno, la aeronave, bueno, estaba enterrada en el barro. No, los tripulantes, bueno, al llegar ahí había solamente cinco, pero se encontraban bien, estaban todos bien. Eran tres mayores y tres menores los que estaban en el avión. Y, bueno, después ahí el señor Justina nos manifiesta que Manuel Sayago había salido caminando en busca de ayuda. En base a esto, obviamente, bueno, ahí se tiene que hacer otro despliegue y se comienza la búsqueda de, bueno, de esta persona. Y lo encontramos a unos tres kilómetros y medio, más o menos, hacia el sureste de donde se encontraba el avión. Bueno, allí estaba todo el dato, incluso de esta persona que salió en la búsqueda de ayuda, que le costaba, obviamente, esto de la comunicación para que sea pronta la llegada de alguna asistencia ante este episodio que no pasó de un susto, pero una situación compleja que, por suerte, pudo ser subsanada. Seguimos con más información. Vamos a hablar de lo que es trabajo del Consejo Deliberante de la Ciudad de Morteros. Es un proyecto que presentó el bloque del PJ, que tiene que ver con la educación vial. Un proyecto que fue presentado por el bloque opositor, pero que también tuvo modificaciones en el debate de labor parlamentaria, que se pretende, obviamente, poner énfasis en la educación vial, pero también crear un fondo para fortalecer estos programas referidos a la educación vial. Nos comentaba lo siguiente acerca de este proyecto en el Consejo Deliberante de Morteros. Es un proyecto que hemos presentado nosotros, lo hemos trabajado en comisión, le hemos sumado modificaciones que incluso algunas las aportamos también nosotros, posterior a la representación y otras la han aportado desde la bancada oficialista. El objetivo principal es la educación vial, crear un fondo que nos permita fortalecer los programas de educación vial y a su vez que esto se vea en las acciones de los vecinos y de aquellos que son los destinatarios del fondo. Porque no es crear para hacer una ordenanza que quede durmiendo en un cajón, sino crear este fondo para que realmente en algún momento crezcamos y aprendamos cada vez más a ser educados vialmente, me parece que esa es la palabra justa. En una de las correcciones que le hicimos a la ordenanza fue la incorporación de un porcentaje de las multas que se cobren para nutrir este fondo. Y hablábamos justamente de esto, ¿no? Ojalá en algún momento no ingrese nada al fondo desde esta partida, porque ahí realmente vamos a ver logrado el objetivo del programa. Cacho, lo mismo por aquí. Lo mismo. Nosotros acompañamos porque independientemente de que el dinero que se va a recaudar se está gastando, excepto con el tema de la pandemia que separó un poco la parte educativa, lo importante es generar educación, porque si no hay educación puede haber 200 ordenanzas, pero si la gente pasa el semáforo en rojo, independientemente de la ordenanza, que puede producir un desastre. Por eso queremos que los chicos son los grandes educadores de la familia y de los adultos, porque los que cometemos muchas infracciones a veces somos los adultos. Así que educando a los chicos, creo que por ahí vamos por buen camino. El Ojo Producciones presentó Evolución Ancestral, una gran propuesta, porque estamos hablando de esta combinación de una puesta en escena artístico-musical con la danza como uno de los principales factores a la hora de llevar adelante, en este caso, tres noches de actividad. Y también una apuesta para revalorizar lo que es la presencia, el protagonismo de los bailarines en escena. Estamos hablando de unos 20 bailarines, 9 de Academia La Huella, 11 de San Luis, Córdoba, también General Cabrera y Río Cuarto, entre otros lugares que le dieron este marco muy especial a un fin de semana pura danza, a puro arte, a pura música, y esto nos comentaban. Fueron tres noches maravillosas para nosotros, donde el público nos acompañó muy bien. Nos sentimos muy felices de lo que hemos logrado. Lo he notado en los bailarines también, en todos los artistas que han pasado en escena este fin de semana y en el público, la devolución del público. Cuando uno sale a encontrarse con la sala de pie, realmente es algo maravilloso y muy emocionante. Así que más que agradecido y muy contento y satisfecho con el espectáculo que se ha podido brindar. Para nosotros era un desafío muy grande el realizar un espectáculo que contara con músicos en escena. Eso fue uno de los desafíos más grandes y fue una de las cosas que me estuve preguntando mucho tiempo antes de empezar con esto y mientras esto transcurría, era saber si la gente lo iba a poder lograr atrapar, por así decirlo, teniendo un artista al medio, teniendo una cantante al medio, porque siempre nuestros espectáculos se basaron en la danza, el 100%. Nunca tuvimos un espectáculo fusionado con música, con danza, con cambios de disciplinas, con cambios de ritmos, como tango. Entonces eran muchos desafíos nuevos con personajes en escena. Pero bueno, creo que lo hemos logrado. Creo que el público, su devolución, creo que ha sido muy buena. Su comentario de gente, de amigos que vienen, de conocidos que uno sabe que tienen la palabra sincera, no de esas personas, así que la verdad es que estamos muy contentos, muy felices por todo. Seguramente tuvimos muchos errores, hemos fallado en muchas cosas, nos han pasado muchas cosas por alto, pero también esto era un desafío nuevo para nosotros, una propuesta nueva, un proyecto nuevo que vamos a seguir trabajando y vamos a ver en dónde nos equivocamos, en qué momento fallamos, en qué le fallamos al público para poder corregirlo. Porque para mí un peso muy grande que yo cargo siempre es el fallarle al público. Yo siempre considero que no le puedo fallar al público y tengo que brindarle un espectáculo, porque una persona que se sienta a disfrutar de un momento, creo que tiene que ver algo bueno, algo lindo, o que por lo menos sea atractivo a sus ojos. Y después son ellos quienes van a hacer esa crítica y quienes van a decir si gustó o no gustó, pero que al menos se le muestre una propuesta, una puesta en escena, desde vestuario, desde pantalla, escenografía, todo lo que fuese algo que realmente valga la pena sentarse a disfrutar. Evolución Ancestral del Ojo Producciones. Más allá de lo que ha sido, este evento viernes, sábado y domingo, con una gran puesta en escena, siempre poniendo al bailarín como principal protagonista, pero también músicos allí en vivo, y este intento de no defraudar al público. Y por otra parte, lo que decía Matías, de seguir avanzando en producciones, de que la Ojo de Morteros tenga, obviamente, este tipo de puestas en escena, a gran nivel, a gran escala, así que felicitaciones, y seguiremos hablando acerca de las novedades del Ojo Producciones, como no. Vamos a meternos en más información, el estado de salud de Luciano Borda, nos interesa muchísimo, siempre estamos en contacto con la familia, siempre queremos saber cómo está la salud de Lucianito, y vamos a compartir este informe para Noticiero Regional Cooperativo. Lucianito, gracias a Dios, hace ya 24 horas con hoy, que no nos hizo fiebre y está tolerando la comida. Lucianito, no sé si te había contado que agarró una bacteria por la vía central, una bacteria en toda la sangre, y recién ayer, recién ayer a las 8 de la noche, más o menos, se conoció el nombre y el apellido de la bacteria, así que ahora ya están desde ese horario, ya empezaron con la medicación correcta para esa bacteria que tiene en la sangre. Así que bueno, gracias a Dios, hace ya 24 horas que no levanta fiebre y no vomita el alimento que le pasan. Volvieron de vuelta con el débito, todo lo que es alimentación por sonda, así que mañana, teóricamente, tendría que entrar a curaciones, así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Hasta ahora, hasta ahora vienen las cosas bastante bien. El de ánimo está bien, que es lo más importante, así que vamos a seguir esperando que esto siga, que esto continúe, porque viste que hay altas y bajas, bueno, esta vez está ahí, esa lucecita de esperanza que nos da de que las cosas van marchando. Así que vamos a orar toda la noche para que sea así toda la semana y que toda la semana tenga buenas noticias de Lucianito. Dios va a querer que así sea. Bueno, allí estaba Guadalupe hablando acerca del estado de salud de Luciano. Ya habíamos tenido contacto con la mamá que hablaba acerca de este momento. Siempre difícil, con días buenos, con días con alguna novedad, algo negativa para el estado de salud. Tenemos en cuenta que es una situación de salud frágil, donde estamos hablando de un niño con esa gravedad en materia de lesiones, pero bueno, hay en este caso dentro de todo un mensaje positivo. Vamos a ver, a estar en contacto siempre con la familia para evaluar día tras día lo que dejan los partes médicos y siempre con la energía positiva para una pronta recuperación para Lucianito. Vamos a algo más de información deportiva, Liga Cordobesa, porque sigue presente la Liga Cordobesa, de allí que en lo que fue el primer informe de Asociación Morterense, hablábamos del calendario ajustado que tienen los equipos de la región y no es la excepción los conjuntos de la ciudad de Morteros. Bueno, fue una amplia victoria de Ameguino sobre Tiro Federal, 73 por 53 en el escenario allí del video de Tealdi, un equipo que cuenta con herramientas desde lo individual para conformar un andar muy sólido. Vemos allí una de las espectaculares situaciones que dejó la noche del viernes. Recordemos, 73 por 53 el triunfo de Ameguino sobre Tiro Federal, también la victoria de Unión de San Guillermo, 85 por 71 sobre Pilar Sport, también es la victoria de Porteña sobre Sporting San Pacho, 72 por 63, y ahora vamos a hablar también lo que ha dejado en condición de visitante esta emotiva parte final del partido. Atención porque se definió con la última pelota, allí vemos la ventaja que tenía el conjunto de Racing, vamos a ver la acción, allí está el lanzamiento en zona de 3 puntos, muy buena la conversión, presión arriba, otro corte con falta de 9, va la línea de libres Racing, ya vamos a ver la definición, que es la verdad apasionante, este 9 que fue hasta el final con expectativas, llegamos a Costa Maña, saliendo, quiere meterse allí la pelota con Toledo, termina por sobre lo que es frente del banco visitante, y allí vemos a Facundo, primer lanzamiento libre, convierte la tita, va por el segundo, termina igualando en 70, en 70, apuesta a defender, obviamente 9, penetración, saca la pelota abierto casi del rincón, y lo termina ganando Racing con esta bomba en el perímetro, jugada que va por debajo de la canasta, a duras penas saca el balón, y el hombre de Racing que hace, es cierto, allí tiró con cierta libertad para el festejo y el triunfo, 73 por 70, todo ampliado en C50 Sport, que ya, ya se nos viene en justamente la primera edición de la semana, y que vamos a tener no solamente esta información del básquetbol, sino también del fútbol, lo que anticipamos, mucha actividad del deporte motor, con la consagración, por ejemplo, de Guiano Olmedo, el suardense, campeón argentino, en lo que fue actividad del CAM en San Guillermo, más de 30 años que la ciudad de Suardi no tenía un campeón argentino, luego de aquella supremacía que marcaran en su momento el dueto Hugo Bozcarol-Carlos Frank, por ejemplo, para revivir la historia grande del motociclismo regional, Cristian Molardo y un segundo lugar en el Mille del Litoral, que también vamos a estar analizando, las bochas, bueno, todo se vendrá en un ratito, incluso el pase sobre el final con Juan Manuel Bacheta. Nosotros nos metemos en una nueva pausa, ya regresamos con mucho más. Te burlaste de mis sueños, siempre me trataste mal, te miraba, me veía, y eso me gustaba tanto, me acerqué, quise hablar, pero vos querías pelear, y a mí tanto me gustó, que no te dure ni un round, y a veces pienso, cuando me quedo solo, te extraño, te lloro, que lindo arruinarse con vos. Y el día estuvo mal, hoy te soñé, no quiero recordarte mal, no me hace bien, quisiera comprender, que estás muy lejos, y que no te importa nada de lo que me pasa, y cada vez que pienso en vos, quiero... Hola a todos, en Clean Glass estamos realizando el servicio de lavado tapizado. Lo realizamos en sillas, sillones, alfombras, colchones y autos. Al finalizar el lavado, realizamos un control con nuestro sistema grano UVC. Llámanos o mandanos un mensajito de WhatsApp a nuestro número. En Logisoft, contamos con nuestro sistema de gestión comercial orientado a comercios minoristas, tiendas, maxiquioscos, ferreterías, corralones, bares, restaurantes, distribuidoras y más. Acercate a nuestras oficinas y consultanos sobre las diferentes variedades según tu necesidad. Presentamos nuestra app Alarma. Descargala en Google Play o en App Store. Abrí la app y hacé clic en el botón Comenzar. Ingresá tu número de celular y el código de activación. Si te encontrás en una situación de inseguridad, presioná el botón Alarma. Automáticamente, la app nos envía un mensaje con tu ubicación en tiempo real. Nuestros agentes se hacen presentes en el lugar para protegerte. Tigre, Seguridad Privada SRL. Estamos para cuidarte. En la ciudad de Córdoba, se realizó el encuentro provincial de consejos barriales de prevención y convivencia que funcionan en nuestra ciudad y el interior. El gobernador Juan Schiaretti participó en la apertura oficial ante más de mil asistentes. Con el aporte de más de 66 consejos barriales, la provincia y el municipio implementan programas de diversos tipos, prevención del delito, urbanizaciones barriales, polideportivos sociales, iluminación de casas seguras, nuevos pavimentos y el acceso a los programas sociales que brinda el gobierno provincial, como el de 10.000 viviendas o los 50.000 créditos para mejorar la infraestructura hogareña. Este trabajo en conjunto con la sociedad nos permite también mejorar la situación social y darle más dignidad a las familias cordobesas. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. El más grande. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión, una situación está pertene a la ecuación, pero sé bien que a mí me prestas atención. ¡Gracias! Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero, mi universo paralelo. El domingo 30 de octubre es la segunda edición de la Maratón de Córdoba. Vas a correr por un circuito maravilloso, totalmente engananado de arte urbano y vas a poder ver las costas del río totalmente recuperadas. Nuestros espacios verdes puestos en esplendor para recibirte a vos y a toda tu familia. Vas a poder disfrutar de nuestro circuito turístico, de nuestra cultura, de los espacios gastronómicos. La inscripción es totalmente gratuita para que nada te detenga a vos y a toda tu familia o a todos tus amigos para que puedas vivir a Córdoba en pleno. Anotate, disfruta del deporte, disfruta de la vida, disfruta de Córdoba que está cada día mejor. Mutual San Jorge y Milmar de Morteros te invita a que te asocies. Mínimos requisitos y muchos servicios para que vos disfrutes. ¿Por qué asociarte? Porque podés venir a pagar todos tus impuestos. Además, contamos con pago fácil, habilitar tu ahorro variable común y tu ahorro a término, solicitar una ayuda económica, solicitar tu tarjeta de crédito más unión cabal, adquirir la gran promoción y muchos servicios más. Mutual San Jorge y Milmar, siempre cerca tuyo. Mutual San Jorge y Milmar de Morteros Mutual de 24 grados 3, la actual 24 grados 3, allí vemos imágenes de Colonia desde julio, tijera nubosidad en el cielo de este lunes, un lindo día, 30% la humedad, también imágenes de la ciudad de Morteros. Vamos a hablar acerca de la presentación de la escritora María Laura Seirano, oriunda de Suardi, que hace mucho tiempo viene presentando en diferentes lugares lo que es El mar en tus ojos. Esta novela, esta historia de amor de la autora que lo presentó al libro aquí en la ciudad de Morteros y tenemos detalles de esa presentación. Romántica, totalmente ficticia, los personajes principales se llaman Clara y Manuel, se desarrolla en Mar del Plata la mayor parte de la historia, porque bueno, una de las cosas que por ahí quiero lograr con mi libro es utilizar los escenarios de Argentina, que tenemos tantas cosas lindas para describir y que la gente por ahí nos conozca, y lugares que también yo he visitado, tuve la suerte de visitar, que bueno, me parecieron lindos para hacerlo. Y es una historia de una mujer que se enamora de su mejor amigo, y bueno, va a haber un... hay una parte donde no se ven más y después a través de algo que va a hacer ella se van a volver a cruzar, y bueno, ahí se desarrolla toda una linda historia de romance. La línea finita que hay entre el amor y la humedad es muy común, o sea que son historias comunes, de que uno a lo mejor lo ha vivido, o lo ha visto a su alrededor, entonces es fácil escribirlo y también tiene una buena llegada a la gente porque muchos se sienten identificados, así que bueno, es ficticia, ficticia. ¿Cuándo comenzaste a escribirlo? A escribirlo, como te decía fuera de la nota, la verdad que empecé a escribirlo hace bastante, eran unos 6, 7 años, no recuerdo bien cuál es la fecha, porque yo no lo había hecho con un objetivo de hacer un libro, sino porque me gusta escribir, me gusta leer, mirar historias de amor y demás, y siempre de chiquita me gustó escribir, entonces como que para mí era un cable a tierra, un hobby, esto surge en pandemia la idea de, bueno, vamos a publicarlo. ¿Cuántos ejemplares? Bueno, la primera tanda que hice fueron 200 ejemplares que los vendí y ahora hice imprimir unos 100 ejemplares más que ya gracias a Dios estoy con muy poquitos. ¿Dónde se pueden conseguir? ¿Dónde podemos conseguir? Bueno, a través de mis redes sociales, me pueden pedir a través de, bueno, en este caso que por ahí nos conocemos todos, Whatsapp o Facebook o Instagram, también acá la gente del Semillero me está vendiendo. Hoy estoy escribiendo el cuarto libro, tengo un segundo y un tercero que ya están terminados, pero todavía no lo mandé a la editorial, nada, lo tengo a la compu. Así que yo calculo que si Dios quiere y todo sigue así, el año que viene ya vamos por el segundo. Felicitaciones a María Laura, que sigue con la promoción de su libro, de su novela, incluso atención porque ya tiene un par de publicaciones más en plena etapa de escritura, de producción, pero el mar en tus ojos, la verdad que ha tenido una gran repercusión en esas primeras 200 libros, 200 ejemplares y ya lleva vendidos unos cuantos más en una segunda tanda, lo presentó en la Biblioteca Cultura y Progreso y allí estuvimos con la cámaras de Canal 50. Vamos a regresar con la información deportiva y también metiéndonos un poquito en lo que será también temática de C50 Sport porque ya tenemos en breve el pase con su conductor, con Juan Monal Bacheta que nos está esperando. Vamos a destacar lo que fue actividad en el circuito Vilmar Leone allí en la ciudad de San Guillermo. Con uno de los datos de la jornada, la consagración del suardense Ian Olmedo en lo que ha sido esta producción, la verdad que implacable de Ian, noveno triunfo consecutivo, se consagró campeón en la categoría Minimotos. Hacía 31 años que un piloto de la vecina ciudad de Suardi no lograba un título. Recordemos que la próxima fecha será el 10 de octubre en San Carlos Sud. Recordemos en Minimotos y en Olmedo, allí vemos el espetejo con parte del equipo, después se trascendió obviamente a los seguidores de Ian, la verdad que ha hecho una gran producción este año. En categoría escuela el ganador fue Valentino Rumi en 110 centímetros cúbicos menores Camino Leclerc, en 110 mayores Tobías Martín y en 125 graduados. La victoria fue para Juan José Coduri en 125 internacional, también ganó Juan José Coduri y en 250 internacional la victoria de Eric Barrios, lo que dejó la competencia en San Guillermo con este hecho saliente campeón el suardense Ian Olmedo. Obviamente uno de los títulos destacados que va a estar también en C50 Sport y ya le vamos a dar el pase a Juan Manuel Bachita que será parte de un programa vertiginoso, dinámico porque hay mucho con diferentes temas. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía. A ver, ahí lo tenemos. Epa, ese color. ¿Se lo autorizaron? Sí, sí, no, lo usé una vez con usted en B por M y al otro día me dijeron Tuiti. Tuiti, mira, cariñosamente. Ahí llegó Tuiti, mi compadre Lucas Martín. Recién está bueno lo que destacabas, ¿no? ¿30 y cuántos años? 31 años. O sea, para que uno note lo difícil que es a veces conseguir algún título o que se repita algún título. Por ahí a unos se acostumbran a que los títulos se dan muy seguido. Pasó en la época dorada de 9 de Julio de Morton en el fútbol y una vez creo que Daniel Gaido o Darío Gaido dijo todos los títulos hay que festejarlos porque nunca sabes cuándo podés volver a ser campeón. Y creo que da esa sensación. Después de 31 años que Suardi tenga un campeón y la región porque también en la región no es que se dan muchos. Recuerdo también otro jovencito de San Guillermo pero no es que se repite mucho esto de conseguir campeones para nuestra zona. Así que felicitaciones para él. Seguramente Claudio va a estar ampliando porque estuvo allí en la cobertura y aparte en algún momento el equipo periodístico de Radio Belgrano tuvo una cobertura la verdad que total en materia de aquella popularidad que tenía el motociclismo que sigue teniendo lógicamente. Pero cuando había presencia importante de pilotos de Suardi, Hugo Boscarol, Carlos Fran, más aquí en el tiempo Gabriel Marengo, también lo que es hoy por hoy Marcos Bortolotti se ha sumado esta buena noticia de Ian Olmedo. Así que una linda historia para contar en 50 y otras más, casi con seguridad. Estamos con una producción, Juan Manuel, de imágenes rutilantes. Siguiendo con el tema del deporte motor, buena actuación de Cristian Molardo que terminó segundo, buena actuación de Cristian Molardo que salió segundo en la segunda fecha del Millet del Litoral. Y recordarles a todos ustedes que vamos a tener seguramente a este gran protagonista hablando de esto, más también el karting porque hubo este fin de semana karting, buena actuación de morterenses y pilotos de la región. Vamos a estar hablando de fútbol y el triunfo de 9 de julio de Morteros en Las Varas ante Granadero en la primera fecha del torneo campeonato. Tiro Federal jugará esta noche desde la hora 22. También tenemos la presencia del señor Jorge Abrate con un nuevo look, con un nuevo corte de pelo que estará seguramente hablando de las bochas y mucho más en el día de la fecha. Está con las manos atadas, hijo de su madre. Y también tenemos campeones nacionales, recordemos, Leo Gutiérrez, Levi Castro, así que saludos para ellos también, también para Dustin que estuvo participando en el Nacional en Mendoza. Tres representantes de Morteros, los tres representaban a Córdoba, así que dos campeonatos nacionales, felicitaciones para ellos. Vamos a hablar de muchísimo. Sí, después en el amarillo me dicen que no tienen nada que ver, pero... No, 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 no. No empiecen a echarle la culpa al buzo si ustedes tienen la mano atada. Lo guante, lo guante. Es más, la verdad que felicito ayer la largué en el salado, adelante un pibe que tiene un casco que me encantó lo que decía. No hay cansancio, hay que poner talipes y a la otra una cartel grande que decía no hay excusas, no hay excusas, la verdad, no hay excusas. Hay que entrenar en ese caso y acá en este caso hay que practicar más con las manitos. Gracias. No, gracias. Bueno, el pase de Noticiero Regional Cooperativo y C50 ya se vienen los muchachos. Nosotros vamos a ir cerrando esta edición de lunes. Mañana ya va a estar Vane con nosotros. Ya regresa Vane, no se haga ningún tipo de problema. Y ahora el tiempo, vamos a ver cómo se va a comportar en estos primeros días de la semana. Baby, no sé si podré aplacar tu corazón. Late fuerte, late bien. Baby, no te da perdón. Yo no sé si curaré tu penura y tu dolor. Pero sé que sienta bien. Imágenes de Marco Goldman. Bien tempranito Marco, ¿no? Ahí está. Para pintar lo que es este cierre con el pronóstico del tiempo. 26 grados la máxima para hoy, jornada con sol. Aparecen las nubes con más presencia martes y miércoles. El martes 27 la máxima, 14 la mínima. El miércoles 25 la máxima, 11 la mínima. Primeros días de la semana y este extendido para cerrar el noticiero. Nos vamos. Un gran abrazo a todos los empleados de comercio celebrando hoy su día. Muchos comercios que cerraron sus puertas, otros que atendieron. Decido un poquito la disparidad en materia de la atención en diferentes comercios de la ciudad de Morteros. Pero hoy están celebrando su día. Les dejamos un gran abrazo. Nosotros nos estamos reencontrando mañana. Que la pasen bien. Nos reencontramos. Chau, chau. Por la luna y por el sol, yo no sé si curaré tu penura y tu dolor. Pero sé que sienta bien esta noche de calor. Baby, baby, vamos a marcarlos.